A mí me da risa esta cuña del centro demoníaco que fue el que acabó la salud. El ponente de la ley 100 del 93 fue el señor Álvaro Ulibe Vélez. Pero para que vean para lo que da la propaganda en los medios y la televisión, para hablar paja y decir mentiras, mire, los hospitales cerrados, los que están abiertos, quebrados, los médicos pasando hambre con salarios de miseria, sin elementos médicos ni de protección y un gobierno robando a lo lindo, porque es lo único que hacen. Oiga, que re mentirosos, no tienen vergüenza, falsos.